Operación Bendición está en Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela. Hemos podido recorrer el día de hoy la frontera que está cerrada legalmente desde el lado venezolano y hemos podido ver todos los cruces ilegales en donde vemos miles de venezolanos yendo y viniendo a diario, algunos arrancando de la situación que están viviendo en Venezuela, yendo a ciudades más alejadas de acá para poder encontrar comida, trabajo, refugio. Operación Bendición está haciendo toda una evaluación de qué es lo que podemos proveer a nuestros hermanos de Venezuela. Hemos podido traer lámparas solares en este momento para poder darles una pequeña luz de esperanza a aquellos niños y familias que están en completa oscuridad, viviendo en la calle, viviendo en pobreza, viviendo en una situación realmente de miseria. La situación es insostenible en Venezuela. Hemos podido ver aquí de primera mano cómo necesitan ayuda. Nuestros hermanos en Venezuela necesitan ayuda. Operación Bendición, en los siguientes días, está trayendo soluciones de agua potable. Estaremos trayendo sistemas de filtrado para el agua, que es una prioridad básica en donde vemos aquí que es una gran necesidad. Estaremos trayendo también equipos médicos. Vemos que hay mucha gente que necesita atención médica. Los bebés que hay, hemos visto cantidad de venezolanas, niñas de 16, 20 años, sosteniendo a estos bebés recién nacidos, que están muy malnutridos. Estaremos trayendo también, ayudándole con algún tipo de nutrición, pañales también. Hay tanta necesidad donde uno mire y para eso estamos aquí. Les pedimos que sigan orando por Venezuela. Oren por la necesidad que hay acá. Por poder ser las manos de Jesús, de misericordia, de poder darle ese pan que necesitan, esa luz que necesitan en este momento. Gracias por sus oraciones y por sus donaciones.